En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una vez más pedimos la intercesión de María Santísima. Podemos decir que en ella se ve reflejado el Evangelio. Y como nosotros anhelamos ser también testigos de la gracia del Evangelio, qué mejor que aprender de ella. Dios te salve, María, y en aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comentábamos en nuestra charla anterior sobre las inmensas riquezas del amor de Dios Padre. Esas riquezas las sintetizó el apóstol San Pablo, diciendo que somos coherederos. Recordemos esa palabra que no es tan frecuente en la predicación actual, pero que tiene tanta elocuencia. Coheredero, el que ha recibido la misma herencia. La síntesis de todo lo que Dios Padre puede darnos a nosotros está, en cierto modo, en esa palabra. Ser coherederos. Porque esa palabra nos enseña que el modo como Dios Padre trata a su Hijo, como lo ama, como le ha dado poder y gloria, es lo que quiere darnos a nosotros. O sea que las riquezas que Dios quiere compartirnos como hijos, esas riquezas son del mismo tamaño de Dios. Eso es lo que Dios quiere darnos. Ahora bien, inmediatamente surge una pregunta. ¿Por qué? Si somos hijos, vivimos tantas veces como esclavos. ¿Por qué? Si somos coherederos, vivimos tantas veces como desheredados. ¿Por qué? Si la riqueza de Dios se ha vertido en nuestros corazones, como dice el apóstol San Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Si Dios nos ha dado ese torrente, ese océano de su amor, ¿por qué tantas personas experimentan vacío? ¿Es que no les basta, es que no nos basta la abundancia de Dios? ¿En qué parte, es una buena pregunta, en qué parte se ha roto ese regalo precioso que Dios quiere darnos? ¿El regalo de la riqueza de su amor? En cierto sentido, esta predicación es como una respuesta, quiere ser una respuesta a esa pregunta. ¿En dónde se rompió esa transmisión? Podemos pensar en ese regalo que Dios nos da y que ha hecho un largo camino. ¿Por qué no llega? ¿Por qué hay corazones a los que no llega? Para comprenderlo, tenemos que hacer una afirmación sorprendente. Y es que a veces le rechazamos el regalo a Dios. Hay una palabra que está en el Evangelio según San Juan, por favor búscala. Dice Cristo en una discusión con algunos judíos, dice, mis palabras no entran en ustedes, ustedes no reciben mis palabras. Claramente, las palabras de Cristo son sabiduría pura, sabiduría destilada, fresca, nutritiva y luminosa. ¿Por qué se rechaza la palabra de Cristo? ¿Por qué hay una resistencia? Algo de eso parece estar referido en el capítulo primero del Evangelio según San Juan. ¿Recuerdas aquella frase? Seguro ya la tienes en tu mente, por la manera como he empezado a expresarme. La frase que dice Cristo es, bueno, la frase que dice el Evangelio refiriéndose a Cristo es, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. En él, en Cristo, están todos los tesoros de Dios. Dándonos a su Hijo, nos dio todo. Pero, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Esto suena todavía más misterioso. ¿Qué es lo que hace que Cristo sea rechazado? Por Dios, ¿por qué podríamos nosotros rechazar tantos bienes? Bueno, démonos cuenta de que ese rechazo aparece muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, los predicadores de Cristo, entre los cuales indudablemente descuella a San Pablo, fueron rechazados. En algún momento, en el libro de los hechos de los apóstoles, te encuentras con esta expresión de San Pablo. Puesto que no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos, o sea, nos dirigimos ahora a los gentiles. Esas palabras las dice Pablo a un grupo de judíos en una sinagoga. Búscala, por favor. También hay tarea para ti. Puesto que no os juzgáis dignos de la palabra de Dios, nos volvemos a los gentiles. Es decir, que ahí hubo un rechazo. Encontramos también otras huellas de ese rechazo. Por ejemplo, en la carta a los hebreos. Toda la carta a los hebreos es una especie de exhortación a una comunidad de cristianos convertidos desde el judaísmo. Por eso se habla de carta a los hebreos. Ellos habían sido ganados para Cristo, indudablemente por la predicación de los apóstoles, y habían empezado a experimentar persecución, segregación, hasta el punto de que el desaliento y la perplejidad ya habían hundido las garras en los corazones de ellos, de los hebreos. Por eso esta carta a los hebreos tiene tantas exhortaciones a la perseverancia, a no abandonar las asambleas, a permanecer firmes en la fe. O sea que esta comunidad cristiana, cristianos convertidos desde el judaísmo, indudablemente, en una comunidad que estaba experimentando rechazo, solamente por el hecho de ser cristianos. Cristo lo había anunciado también. Decía, Cristo, me han odiado a mí. Eso está en el evangelio de Juan. Me han odiado a mí, los van a odiar a ustedes. Pero también anuncia, también guardaron mi palabra, guardarán la palabra de ustedes. Es bastante misterioso esto, pero lo que debemos tener claro es que el problema, el defecto, no está en Dios. El defecto está en nosotros, clarísimamente. El defecto está en nosotros. Somos nosotros los que de alguna manera rechazamos la oferta de Dios. Nosotros rechazamos lo que Dios quiere. ¿Por qué lo rechazamos? ¿Por qué vino a los suyos y los suyos no lo recibieron? Cristo da una especie de explicación en ese pasaje del evangelio donde dice el vino nuevo en odres nuevos y añade el que ha probado el vino viejo no quiere vino nuevo porque dice no, ya el añejo, el vino viejo está bien. Es decir, nosotros muy fácilmente nos apegamos a las soluciones, a los caminos que ya conocemos. Nos apegamos con facilidad a ello. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los judíos de aquellas sinagogas del Asia Menor rechazaron a Pablo? ¿Por qué los suyos rechazaron a Cristo? ¿Por qué? Indudablemente porque preferimos apoyarnos en nosotros, preferimos obtener nuestra seguridad en nosotros. Tal vez uno de los casos más impactantes de ese rechazo es el que tenemos en el capítulo número 19 de San Mateo, pasaje que tiene paralelos en los sinópticos y que conocemos popularmente como el pasaje del joven rico. En ese pasaje se nos habla de un hombre que recibe la invitación de Cristo. De hecho, la primera invitación de Cristo no proviene de una palabra específica que Cristo le haya dado, sino de la santidad de Cristo y de la predicación de Cristo a las multitudes y de los milagros de Cristo. Este hombre se acerca al Señor y le pregunta Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Cristo le responde, cumple los mandamientos. El hombre le dice, los he cumplido desde que era un jovencito. Cristo se le queda mirando con cariño, nos dice el Evangelio de Marcos, el pasaje paralelo a este de Mateo que he citado. Cristo se le queda mirando y el evangelista dice, con cariño, haciendo más fuerte, haciendo más vigorosa la invitación. Le dice Cristo, una cosa te hace falta, ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Es una invitación descarada de Cristo, una invitación abierta como pocas tenemos en todo el Evangelio. Es un camino específico, es una decisión específica, deja lo que tienes y ven y sígueme. ¿Qué nos dice el evangelista? No hubo respuesta de palabra de aquel hombre, su respuesta fue su espalda, dar la espalda y alejarse triste. El Evangelio dice, se alejó triste y da la explicación porque era muy rico. Yo creo que ese ejemplo es realmente ilustrativo de lo que queremos decir. Es decir, que nosotros preferimos nuestra riqueza, la nuestra. Por eso partimos también en esta ocasión de una experiencia de vida y es que el mundo valora, admira y exalta a los fuertes. Fuertes por su poder, por su dinero, por sus talentos o por su astucia. Esa es la lógica del mundo, la lógica que exalta el ser fuerte. y nos gusta sentirnos fuertes y nos gusta apoyarnos en aquello que nos hace sentir fuertes. Entonces, el que es poderoso prefiere apoyarse en su poder y el que es adinerado quiere apoyarse en su riqueza y el que tiene un talento en él. A veces el talento puede ser algo muy fugaz o muy superficial. Una persona puede apoyarse por ejemplo en su belleza con plena conciencia de que la belleza es algo que se marchita pronto en la vida. Pero parece que razonara de este modo. Mientras tenga capacidad de mover corazones y de mover voluntades con mi rostro, con mi cuerpo, pues jugaré esa carta. Ese es el punto que nos gusta ser fuertes y al que le gusta ser fuerte le gusta apoyarse en aquello que lo hace fuerte como ese joven rico. Creo que ese es el gran ejemplo. Ese joven rico prefirió sus riquezas. Pero es curioso al escoger su camino, al escoger sus riquezas, terminó escogiendo la tristeza. Hay pasajes muy elocuentes del Papa Francisco en su carta apostólica Evangelii Gaudium, que suele traducirse por el gozo del evangelio. El Papa Francisco relaciona el egoísmo que nos encierra en lo que nosotros estimamos como riquezas, ese egoísmo lo relaciona con la tristeza, lo relaciona con la depresión que muchas veces experimentan muchas personas. No quiero decir que este sea el único diagnóstico de la depresión, puede haber muchas causas también orgánicas, qué sé yo, pero no cabe duda de que aquella tristeza del joven rico tiene muchas repeticiones, tiene muchos ecos en muchos sitios. Una tristeza que es la tristeza del que en realidad se siente derrotado, es la tristeza del que se siente perdedor, y es muy curioso, se siente perdedor porque no quiso perder. Por ese lado parece que van las palabras de Cristo cuando dice, el que quiera salvar su vida la perderá, y luego añade, el que pierda su vida por mí la encontrará. Indudablemente aquel rico fue uno de aquellos que no quiso perder, no quiso perder, no quiso perder su riqueza, no quería perderla, por consiguiente lo perdió todo. Por no querer perder, perdió, y su tristeza no es señal de que haya hecho un buen negocio, perder a Cristo fue su peor negocio, fue su peor transacción. Entonces vamos encontrando explicación, nosotros nos cerramos a las riquezas del amor de Dios cuando queremos quedarnos con nuestra riqueza. Espontáneamente nos gusta presentar nuestra mejor fachada, nos gusta hablar de lo que hacemos bien, nos gusta movernos en los terrenos que nos resultan familiares y donde estimamos que podremos brillar. Esas son nuestras cartas de juego en este larguísimo juego entre comillas que es la vida, esas son las cartas que nos gusta sacar. Entonces el que es inteligente busca la manera de que brille su inteligencia. El que tiene dinero busca la manera de que brille su dinero. Nos gusta brillar, nos gusta presentar nuestra mejor fachada. También sucede comunitariamente, sobre esto tengo una historia simpática, una amiga entró hace años, hace ya bastantes años, entró a una comunidad religiosa. Una persona muy inteligente y muy crítica además. Esta amiga en el tiempo que estuvo en la comunidad, pues observó mucho y posiblemente, posiblemente desarrolló todavía más su capacidad crítica. ¿Por qué lo digo? Porque ella como mujer observadora se daba cuenta de esto. Como era una comunidad nueva, a la que ella entró, una comunidad religiosa nueva a la que ella entró, pues lo mismo que tantas comunidades, también las antiguas, por supuesto, le interesaba mucho a esa comunidad hacer promoción vocacional. Y en su promoción vocacional, pues obviamente hay que hacer algunos videos, hay que hacer algunas entrevistas y hay que sacar algunas fotos. Y ella se daba cuenta de que en la comunidad, para todo lo que fuera audiovisual, siempre tenían en el primer lugar las que eran físicamente más bonitas. La que era así un poquito menos bonita, no vamos a decir que era fea, ¿no? La que era menos bonita, tú hoy encárgate del almuerzo. La que es así como un poquito pasadita de kilos. Bueno, tú, por favor, al Santísimo para que esta campaña de promoción vocacional dé buen resultado, tú al Santísimo. Lo que quiero destacar es que también, también en ese plano vocacional a veces suceden estas cosas y a veces queremos eso, brillar como comunidad. como ella era una persona más bien agraciada físicamente, pues, la buscaban mucho para que saliera en las fotos. Nos gusta presentar nuestra mejor fachada. A veces justificamos nuestra búsqueda de bienes o de esa exhibición de nuestras fortalezas. a veces lo justificamos con argumentos que tienen algo de verdad. Algo de verdad. Por ejemplo, decimos, no es que toca cuidar la salud, hay que asegurar un futuro estable, queremos mejorar nuestro servicio. En la educación, por ejemplo, o en nuestras misiones, en nuestro carisma. Y yo soy consciente, hay algo de verdad en esto. El mismo Cristo que nos invita a confiar en la providencia, como lo vamos a destacar en unos minutos, ese mismo Cristo también dijo que uno tenía que hacer cuentas. Acuérdate cuando dice, el que empezó a construir una torre, pero no hizo cuentas para saber si podía terminarla, se convierte en objeto de burla. Por eso Cristo nos invita a que tenemos que hacer cuentas y tenemos que hacer previsiones. No es que esté mal hacer previsiones, no debemos condenar de una manera, yo diría fanática, todo ahorro, todo dinero, como si todo dinero fuera malo, no. Pero a veces lo que hay es una racionalización, una racionalización que en el fondo esconde los verdaderos motivos. Bueno, eso quería comentar con respecto a esta experiencia de vida. Pasemos a una segunda parte, hablemos del espíritu de las bienaventuranzas. seguimos con nuestra pregunta, ¿por qué mucha gente no entendía o no recibía las palabras de Cristo? Y la respuesta parece estar en una frase que proviene de la Biblia, los pobres de Yahvé. ¿Quiénes eran los pobres de Yahvé? Para entender la importancia de estas personas, creo que es bastante necesario recordar algunos elementos del Antiguo Testamento. En la predicación de muchos profetas estaba siempre la denuncia del pecado, pero durante mucho tiempo los israelitas pensaron que el problema del pecado estaba completamente ligado a la idolatría y la idolatría estaba completamente ligada al paganismo y el paganismo estaba completamente ligado a los otros pueblos. Es decir, los demás son unos pecadores, los otros pueblos están lejos de Dios, los otros pueblos han sido rechazados por Dios. Es una tendencia muy humana, ¿no? de hecho, después de que uno se acostumbra a mostrar su mejor fachada, está a medio paso, no a un paso, está a medio paso o menos de creerse uno el bueno. Es decir, ocultamos tanto nuestras miserias ante nuestra propia conciencia, escondemos tanto, pero tanto nuestros pecados ante nuestro propio conocimiento que llegamos a creer que no tenemos pecado, llegamos a creernos buenos. Lo que quiero decir es que esa misma mentalidad, la mentalidad que nos lleva a considerarnos, oiga lo que voy a decir, a considerarnos fuertes en nosotros mismos, después nos lleva a considerarnos buenos, mientras que los demás son malos. El que se cree fuerte, se cree victorioso, el que se cree victorioso, se cree bueno. Entonces el pueblo de Israel tuvo siempre esa idea de que todos los problemas estaban en la idolatría y la idolatría es problema de paganos y los paganos son nosotros y en el fondo nosotros somos los buenos. Poco a poco los profetas con su denuncia insistente de los pecados de Israel fueron sacando al pueblo elegido de ese sofisma. De hecho, uno puede encontrar, por ejemplo, en el Deuteronomio, busca ese texto, donde Dios le dice a su pueblo, si Dios os ha escogido, no es porque seáis ni los mejores ni los más numerosos, sino es por puro amor y por guardar él la promesa que hizo a vuestros padres. Es decir que ya en la misma Torá, documento absolutamente fundante para todo Israel, está clara la idea de la gracia, de la elección gratuita, del amor que nadie podría pagar, pero que Dios nos ha dado. Eso ya está ahí. Luego los profetas van a insistir mucho en esto, en que la idolatría no está solo afuera, en que el pecado no está solo afuera. Es un caso impresionante el de Jeremías y ya vamos a ver en pocos segundos por qué. Es que la época de Jeremías fue la época del destierro y el destierro es el que marca un antes y un después en todo el Antiguo Testamento. Jeremías denunció tanto el pecado religioso de no darle verdadero culto a Dios. Caer en idolatría dentro del pueblo de Dios, pecado religioso, pecado social por la injusticia, injusticia que hace que no lleguen a los pobres tantos bienes que son necesarios y luego pecado también en el afecto, en la familia, en el sexo, desorden sexual. Es decir que Jeremías se mueve en toda la esfera de los pecados. El pecado íntimo, pecado de sexualidad, el pecado social, el pecado de justicia, el pecado religioso, el pecado de idolatría. Jeremías hace una denuncia muy integral, pero no fue escuchado, fue rechazado. El pueblo, lo sabemos muy bien, tuvo que ir al destierro. El destierro fue la devastación, el destierro fue el desmoronamiento, el colapso de la idea que Israel tenía sobre sí mismo. Entonces Dios en cierto modo volvió a crear a su pueblo en Babilonia. Así como una vez lo había creado sacándolo de Egipto en el éxodo, Dios vuelve a crear, Dios refina a su pueblo como se refina el oro en el crisol, lo refina en Babilonia. Y el pueblo que vuelve del destierro, ese pueblo humillado, contiene dentro de sí una semilla santa, un germen santo, lo llama el profeta Isaías. Ese germen santo, ese bendito germen de santidad, es el que se conoce como los pobres de Yahvé. Precisamente la característica, la gran característica de los pobres de Yahvé, es que ellos no se apoyan ya más en sí mismos. La gran característica de los pobres de Yahvé, conocidos también como Anahuín, por la palabra en hebreo, los Anahuín, los pobres de Yahvé, son aquellos que no se apoyan en sí mismos. Y como no se apoyan en sí mismos, tampoco se apoyan en los poderes de esta tierra. No son los poderes de esta tierra los que les atraen. No ponen su confianza en las alianzas con otros poderes. Ese fue uno de los pecados que cometieron muchos reyes de Israel y de Judá. Supuestamente los demás pueblos son los idólatras, pero a la hora de buscar quién nos protegerá, alianza con esos idólatras. Ahí está la incoherencia. Los pobres de Yahvé son aquellos que no caen en esa tentación, pero no caen porque tienen bien presente la humillación del destierro porque se dan cuenta que el mundo todo lo que da lo cobra y con altísimos intereses. Siendo así las cosas, los pobres de Yahvé son aquellos que aprenden a fiarse de Dios y sólo de Dios, no de los poderes de este mundo, no de sus propias fuerzas, talentos, astucios, riquezas, a fiarse de Dios. Y eso nos ayuda a responder la pregunta que hemos hecho antes, ¿por qué algunos no entendían ni recibían las palabras de Cristo? Es que se necesita una actitud particular, una actitud interior, esa actitud interior es la que está retratada en los que llamamos los pobres de Yahvé, ellos son, ellos son, los que realmente comprenderán el mensaje de Cristo, porque el mensaje de Cristo finalmente significa ese lanzarse en los brazos de papá Dios, en quien todo lo encontramos, pero ¿cómo voy a lanzarme en los brazos de papá Dios si estoy feliz, abrazado, por lo que a mí me da certeza? es decir, los poderes de este mundo, mi propia sabiduría, mis cualidades, mi don de gentes, mientras esté yo abrazado por esos que en el fondo son ídolos, mientras esté abrazado por los ídolos, no puedo correr al abrazo de papá Dios, las bienaventuranzas se pueden sintetizar en las palabras que tenemos escritas aquí, pobres, llorosos, sedientos, mansos, perseguidos, pero la característica que hay detrás de todo eso, de toda esa lista tan lamentable y tan desconcertante, lo que hay detrás de esa lista ¿qué es? Mira, detrás de esa lista lo que hay es un corazón que quiere apoyarse solamente en Dios, es el corazón que quiere apoyarse solamente en Dios, por consiguiente el mundo le rechaza porque el mundo en cierto sentido se parece a un club a uno de esos clubes de lujo un club de esos un club de esos que tiene una cuota de entrada siempre el mundo te cobra y te cobra altísimo y siempre el mundo se venga y se venga cruelmente entonces para aquellos que no son del mundo para aquellos que no queremos ser del mundo el mundo solo puede tener coces como un caballo que golpea a aquellos a los que rechaza a los que teme a los que odia las coces del mundo son las que llegan las que impactan sobre los pobres de Yahvé por eso no es extraño verlos desposeídos de tantas cosas despreciados sedientos perseguidos hay un texto impresionante que está en el capítulo cuarto de la segunda carta a los corintios ese capítulo cuarto empieza con estas palabras de pablo ya que por la misericordia de dios tenemos este ministerio no nos desanimamos más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas no actuamos con engaño ni torcemos la palabra de dios pero que sucede con los que obran así entonces me voy al versículo siete y mira lo que nos dice pablo tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de dios y no de nosotros nos vemos atribulados en todo pero no abatidos perplejos pero no desesperados perseguidos pero no abandonados derribados pero no destruidos donde quiera que vamos siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo esos son los versículos siete ocho nueve y diez de segunda corintios capítulo cuatro entonces quien está viviendo la experiencia de los pobres de Yahvé entiende el evangelio y quien entiende el evangelio y lo vive le tocará lo que le tocó a los pobres de Yahvé esto está perfectamente relacionado perfectamente relacionado pero por supuesto no estamos solos no es un camino que nosotros nos hayamos inventado tenemos como modelo tenemos como capitán a jesucristo y la pobreza de cristo es la que nos enseña a nosotros hablemos un poco sobre esta pobreza de jesucristo el evangelio nos muestra claramente esa pobreza que empieza ya desde el pesebre y que termina en la cruz toda la vida de cristo fue esa odiado y rechazado podríamos decir desde su nacimiento a pocas semanas o meses de nacido ya lo buscan para matarlo excluido oculto marginado ese fue el lote de cristo esa fue la vida de cristo es duro es muy duro pero yo quiero que profundicemos un poco más en esto de la pobreza de cristo sobre todo para darnos cuenta que aunque tiene claramente una dimensión material va mucho más allá de los aspectos simplemente monetarios materiales el evangelista Juan nos dice que había uno que servía como de tesorero uno que llevaba la bolsa aunque robaba ¿no? ese era Judas Iscariote o sea tenían un pequeño fondo común seguramente no era muy grande pero tenían un dinero en común los sinópticos nos dicen que cristo se hospedó en Cafarnaún se estableció en Cafarnaún dice abiertamente San Lucas todo indica que se estableció en una parte de la casa que era casa de Pedro o sea Cristo tuvo casa por lo menos durante un tiempo ese fue su centro operación es Cafarnaún Cristo pagó impuestos recuerda aquel pasaje poquito exótico en el que Cristo le dice a Pedro ve y pesca ve a pescar al primer pez que pique ábrelo ahí hay una moneda para que pagues por ti y por mí el impuesto un impuesto que correspondía según aquella situación de ellos a un doble dracma el di dracma doble dracma es decir Cristo no estuvo completamente desconectado de los bienes materiales lo esencial de la pobreza de Cristo no está ahí lo esencial de la pobreza de Cristo tenemos que buscarlo en un nivel mucho más profundo cuando nos preguntamos qué o quién tiene poder sobre Cristo tenemos una respuesta nada ni nadie sólo el padre sólo Dios padre sólo la voluntad del padre es decir que la pobreza de Cristo está vinculada con su manera de relacionarse con el padre es verdad que padeció muchas carencias es verdad totalmente cierto pero no busquemos la esencia de Cristo simplemente en las carencias no no es eso lo más importante lo más importante la pobreza de Cristo es aquello de esperarlo todo de Dios padre apoyarse completamente en él además esta pobreza lo hace cercano a todos su manera de expresarse es comprensible salvo orgullo salvo arrogancia del oyente es comprensible para todos su manera de vida es cercana a todos muchas veces el que tiene grandes bienes este análisis lo hacía San Francisco de Asís muchas veces el que tiene grandes bienes tiene que levantar altas rejas y tiene que contratar hábiles guardas y tiene que conseguir armas eficaces para sus hábiles guardas que protegen sus altas rejas esa es la lógica de la acumulación de bienes por eso si nos descuidamos nuestras riquezas cualesquiera que sean eso incluye los talentos nuestras riquezas terminan por separarnos de los necesitados hay que tener cuidado con eso porque está vigente Mateo 25 lo que hicisteis o dejasteis de hacer a uno de estos mis humildes hermanos a mí me lo hicisteis dice Cristo o a mí me lo dejasteis de hacer entonces la pobreza de Cristo lo hace cercano a todos la pobreza de Cristo nos enseña una confianza profunda cimentada en la providencia esto aparece con meridiana claridad en el sermón de la montaña palabras de una sublime poesía mirad las aves del cielo dice Cristo y casi nos parece contemplar su rostro sonriente enamorado que dice mirad las aves del cielo no siembran no ciegan no tienen graneros y bien se alimentan bien las alimenta mi padre del cielo mirad los lirios del campo no tejen y nadie se viste como ellos Cristo nos enseñó a confiar en la providencia entendiendo esto debo destacarlo porque siempre hay versiones fanáticas de los temas entendiendo que también es providencia de Dios la que pasa a través de nuestra inteligencia hay un grado de la providencia que pasa por nuestras previsiones eso nunca debemos olvidarlo porque quien no tiene presente eso cae en la herejía en la que cayeron los llamados fratricelli unos hermanitos de la pobreza que existieron en el siglo 14 pero esta herejía se ha repetido en otros momentos ellos consideraban que solo había una manera de vivir la pobreza que era en la absoluta mendicancia por consiguiente consideraban que el papa que ciertamente no vivía en la mendicancia no tenía ninguna autoridad sobre ellos entonces fíjate que la providencia también obra a través de nuestra inteligencia pero cuidado que tu inteligencia no te haga trampas que tu inteligencia no sea astucia para racionalizar la falta de confianza en Dios o astucia para racionalizar las pretensiones de tu egoísmo cuidado con eso terminemos esta reflexión comentando un poco sobre los signos de la pobreza que se abre a la acción de Dios porque hay una pobreza que se cierra a la acción de Dios es la pobreza resentida es la pobreza amargada es la pobreza que se vive con un rechazo profundo la pobreza del que no quiere ser pobre la pobreza del que le toca ser pobre y en ese le toca puede ser no solamente por razones externas por ejemplo injusticia social sino sobre todo la de aquel que interiormente se obliga a ser pobre pero con amargura por eso es muy importante creo yo esta última reflexión sobre los signos de la pobreza cuando se abre a la acción de Dios y en esto hay signos que llamamos clásicos o generales y también hay signos que podemos llamar particulares hay signos que son bastante clásicos de que uno está siguiendo la voluntad de Dios de estos signos nos hablan muchos santos nos hablan doctores de la iglesia y se expresan con mucha elocuencia sobre este tema por ejemplo la paz la buena conciencia San Pablo dice la conciencia nada me reprocha la paz paz interior la persona que vive en pobreza pero vive como en un conflicto permanente permanente es raro eso ahí hay algo que tal vez hay que revisar trasládalo por ejemplo a otro de los votos trasládalo al voto de castidad imagínate una persona que tiene un voto de castidad pero está continuamente como en una agresividad como en una pelea con todo el mundo esas personas de las cuales decimos es que no se aguanta ni ella misma uno siente hay algo ahí que no funciona sello de Dios es la paz una paz profunda serena casi diríamos contagiosa hay una buena conciencia este otro signo es muy importante y lo han mostrado muchos la alegría tal vez el ejemplo más conocido elocuente en sí mismo es el de San Francisco de Asís es la pobreza unida a la alegría la alegría eso es bíblico recuerda aquel salmo que ya mencionábamos en otro momento me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad ese salmo se atribuye a la tribu de Leví o quiere describir la espiritualidad de la tribu de Leví la tribu de los consagrados de los que precisamente no tenían esas grandes tierras para cultivo o ganado el Señor es el lote de mi heredad y mi copa me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad el Señor es mi lote entonces el que vive la pobreza pero no ha descubierto que el Señor es su lote es lo que le corresponde es su tesoro el que no ha descubierto eso ¿qué te puedo decir sobre esa persona? ¿qué quieres que te diga sobre esa persona? esa persona esa persona se ha quedado sin lo natural y sin lo sobrenatural perderse de los lotes de este mundo ¿me entiendes? la palabra lote ¿no? es un modo metafórico de hablar de muchos otros bienes quien se pierde de los lotes de este mundo pero sabe que tiene plena posesión de los tesoros de Dios sabe como dice Cristo que sus tesoros están donde no hay polilla que robe ni ladrón que robe ese tiene alegría pero el que pierde los tesoros de esta tierra y perdiendo los tesoros de esta tierra no siente no encuentra los tesoros del cielo se quedó sin una cosa y sin la otra entonces tiene amargura por eso signos clásicos de la verdadera pobreza esa espiritualidad de la pobreza que la pueden y la deben vivir todos pero muy especialmente debemos vivirla los religiosos signos de esa pobreza son cuáles la buena conciencia la alegría la confianza y aquí viene una frase que me salió un poco larga sensación de abundancia de recursos emocionales interiores uy que frase tan extraña que queremos decir con esa frase creo que se entiende bien por contraste tú has visto esas personas que están resistiendo aguantando aguantando pero pero ya sienten que ya no van a poder más ya no voy a poder más esto esto me está ganando esto ya es demasiado es que no no voy a poder la persona está resistiendo pero pero siente que está al borde de sus recursos interiores por hacer una comparación con el mundo físico imagínate una persona que que se ha resbalado y está así del borde del borde mismo de una azotea y abajo tiene una caída de 10 20 pisos todavía está aguantándose pero siente que que ya no va a poder más es decir me da un golpe de viento y me caigo cuando cuando estamos siguiendo la voluntad de Dios la sensación no es esa es más bien la contraria es la sensación de que pasarán tormentas llegarán momentos difíciles pero si el Señor está con nosotros ¿quién contra nosotros? es una sensación de fortaleza interior una sensación de abundancia de recursos lo que dice precisamente la segunda carta a los corintios en su capítulo primero Dios nos consuela en todas nuestras luchas con un consuelo tal que nosotros podemos consolar a los que están en toda tribulación grandioso eso grandioso esos son signos clásicos signos clásicos de que nuestra pobreza está abierta a la acción de Dios está abierta para experimentar las riquezas de Dios ahí tienes a San Francisco de Asís luego hay otros signos particulares hay una especie de certeza lógica en medio de lo exótico de una vida de privaciones es difícil describir esto ¿cuál es esa certeza lógica? esa certeza lógica es como descubrir en pequeñas señales pequeñas señales pero que no pasan desapercibidas descubrir en pequeñas señales esto va por aquí este es el camino este es el camino ¿y cuáles pueden ser esas señales? bueno donde más se nota esto es en las personas que están más abandonadas a la providencia por ejemplo aquellas comunidades que han renunciado a tantas cosas y que ven una y otra y otra vez esto tiene sentido por eso también decimos la confirmación creciente por diversas experiencias como decía Fray Luis de Granada y me gusta citar esa frase Dios que me trajo aquí no me va a dejar aquí pero para poder decir la frase Dios que me trajo aquí para poder decir esa frase es necesario haber tenido más de una experiencia de la providencia victoriosa de Dios por supuesto el que se apoya en sí mismo el que se apoya solo en sus fuerzas en sus recursos en sus bienes no sabe nada de esto pero el que se ha fiado de Dios lo descubre y dentro de esas señales está también la capacidad de atraer nuevos corazones es decir la verdadera pobreza es pobreza fecunda y yo vuelvo aquí al gran San Francisco de Asís Francisco de Asís no buscó le llegaron los hermanos por eso decía el Señor me ha dado hermanos no buscó es decir la verdadera pobreza la pobreza que está abierta a la acción de Dios es una pobreza que produce ganas de emularlo ganas de vivirlo ganas de ser de los que experimentan ese vino nuevo ese gozo inexplicable estas son señales particulares que muestran que se está siguiendo ese camino de Dios señales preciosas en gran síntesis cuando nos apoyamos en nosotros mismos nos perdemos del apoyo del soporte que sólo Dios puede darnos y por eso necesitamos todos pero muy especialmente los religiosos necesitamos redescubrir la espiritualidad de los pobres de Yahvé y para eso hemos querido dar también algunos criterios de discernimiento yo pido al Señor que obre poderosamente nuestros corazones que los desate que los libere porque desde esa libertad interior que sólo Él puede traer a nuestras vidas desde esa libertad y sólo desde ella podremos llegar a decir el Señor ha estado grande con nosotros el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén 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 Amén